Hola profe, estoy muy feliz, mira, mi profe me dijo que tenía que subrayar las flores, entonces yo voy a dibujar aquí sobre las flores, aquí hay una flor, aquí hay una flor, aquí hay una flor, ay que bello que es, ahora le diré enviar, clic en enviar, ay ya se la mande a mi profe, ojalá me vaya muy bien, hola Tini cerebro, ustedes saben que bien que le haya ido bien a Tini, vamos a ver como le fue, vamos a ver porque yo soy el profe de Tini, entonces voy a mirar como le fue a Tini, ay Tini entró con el usuario de cerebro, muy bien, listo, voy a revisar, ahí están, miren, ay Tini si subrayó las flores como le dije, aquí en cerebro te vas a aprender a hacer esto, que le des a tu estudiante un dibujo y tu estudiante lo puede intervenir de manera tal que tú le puedas enseñar por medio de dibujos y les encanta, les apasiona, todo con Nearpod, presta mucha atención a lo que vamos a hacer. Paso número uno, paso número uno vamos a usar la aplicación, que esa la dedicamos esta semana a Nearpod, Nearpod, listo, pic, Nearpod, sin la D, vea, aquí está, Nearpod, esta es la aplicación, bien, la actividad interactiva es muy fácil de hacer, se llama dibujo, dibujo entonces, cuando yo entro al Nearpod, Nearpod me permite a mí, por medio de un dibujo, pedirle información a mis estudiantes, si no te has registrado, te tienes que registrar con tu correo y es gratis, no hay ningún problema, entonces, el paso número dos, después de ingresar, es estar acá, lo voy a ampliar, crear, y dentro de las actividades, esta de aquí, grandotota, se llama actividad dibuja, la tercera, ayer vimos la primera y te la dejo aquí arriba, si no te la viste, en la segunda, es tiempo de escalar, que la veremos mañana, y esta, la tercera, se llama dibuja, clic en dibuja, es súper sencillo, miren esta bendición, ya hay unas, por si quieren, aquí, donde estoy yo, hay unas ya de base, como para que tengas de ejemplo, pero vamos a hacer la nuestra, entonces, instrucciones, por favor, encierra las flores del siguiente dibujo, ¿listo? cargamos la imagen, entonces voy a buscar planta, aquí está, miren, y hay muchas, muchas, muchas cosas, la que yo elegí ahorita fue esta, pero yo puedo elegir cualquiera, voy a elegir la misma para que veas que estoy haciéndolo acá, le digo guardar, la orientación está, por favor, encierra las flores de las siguientes plantas, y ya, no más, aquí lo puedo hacer más pequeño, acá donde yo estoy, me corro para este lado, lo puedo hacer más pequeño, lo puedo hacer más grande, puedo girarlo, puedo escalarlo, y puedo hacer otras cositas, simplemente así lo voy a enviar, entonces le digo guardar, clic en guardar, paso número uno, ingresé a la aplicación, paso número dos, entré a donde dice dibujo, ya aquí pasa a ser Draw Week, que es como la traducción de lo de dibujo, ¿listo? paso número tres, lo voy a guardar para publicarlo, y para compartírselo a ellos, entonces, aquí arriba en el nombre de la lección, le voy a colocar, selecciona las flores, y enviar, le puedo colocar una descripción si quiero, guardar y salir, clic en guardar y salir, ya está, no es más, usted como profe hizo eso, aquí me dice más pequeñito, ahorita me va a guardar, ya lo tengo, entonces mire, aquí lo tengo, es este que se está guardando aquí, todos estos son los que he hecho, mis estudiantes, les encanta este video interactivo, es espectacular, entonces, ya cuando termine de guardar, me voy para mi colegio, me voy para mi universidad, listo, y cuando llego a mi institución, entonces le digo participar en vivo, lo puedo hacer desde un computador, con mi cuenta en AirPod, o desde la aplicación, a mí me gustó más desde el computador, clic en participar en vivo, cuando yo le doy clic en participar en vivo, me envía un enlace, entonces ellos lo pueden hacer desde el teléfono, o desde la computadora, deben tener internet, no es mucho el consumo, pero sí la deben tener, y yo lo que le digo es, copio ese enlace, se lo comparto a ellos, en los enlaces, en los grupos que tengamos, de Teams, de WhatsApp, de Classroom, por correo electrónico, inclusive puedo copiarlo en la pizarra, y ellos lo pegan, listo, entonces vamos a ver, esta es otra página, aquí está, lo pegan, listo, esta es mi versión del estudiante, yo como estudiante, tengo que registrarme, entonces estudiante, cerebrote, no tengo que loguearme, solamente registrarme, para que el profe sepa quién soy yo, y, yo soy cerebrote, le digo únete, y ya está, ya la actividad está hecha, no es nada diferente, a que el estudiante entre, él tiene su lápiz, como lo tengo yo acá, no voy a correr, y empiezo a subrayar, lo que yo quiera, siendo un profesor, yo lo veo de la siguiente forma, así lo ve mi estudiante, siendo un profesor, yo lo veo de la siguiente forma, entonces acá arriba, acá arriba, dice estudiante, así lo va a ver mi estudiante, y así lo veo como profesor, como profesor, veo que cerebrote está en progreso, y esto es lo que lleva, y si fueran 10, 20 o 30, salen todos aquí abajito, después de que el estudiante, le dice enviar, ya aquí no dice en progreso, dice enviado, vamos a probarlo, voy a subrayar lo que sea, le puedo cambiar el color, puedo coger otro lapicero, esto es espectacular, y le digo enviar, como estudiante, clic, tu respuesta se envió, ay muchas gracias amigo NIRPUT, y yo, ya como profesor, en un momentico veo, que aquí está enviado, míralo, ahí está enviado, y ya lo puedo revisar, y lo puedo leer, puedo compartirlo con el grupo, puedo capturarlo, a manera de comentario, puedo capturarlo, a manera de evidencia, y yo sé ahí, y de una vez, si cerebro te sabe, cuáles son las flores aquí, esta era la florecita, esta no, esta no, esta no, y hago el ajuste, el orientador, que es usted, que soy yo, el colaborador, estará muy feliz, por ver como ellos llenan todo eso, entonces, para hacer letras, hagamos una A, y todos hacemos una A, si es con el dedito en el celular, es espectacular, y aquí, como lo acabas de ver, como funciona muy bien, ya terminó mi lección, entonces, listo, aquí, cierro mi lección, vuelvo a NERPOD, ¿quieres cerrar tu lección? Sí, y me queda, dentro de NERPOD, lo vamos a ver más adelantico, todos los informes, me queda, todos los elementos, que en esta sesión, se hicieron, entonces, le puedo dar click, y le digo, exportar PDF, reportes, eliminar, y demás, aquí en reportes, me salen, las personas, que lo hicieron, en este caso, cerebrote, una diapositiva, una sesión, listo, un estudiante, participó en vivo, y mi estudiante, puedo aquí, cambiarle inclusive, la marca de la sesión, y ver todas las presentaciones, para saber, ay mire, todos ellos, ahí poco a poco, fueron participando, en mis posts, esto de los informes, se lo voy a presentar, más fácil, pero aquí simplemente, usted puede decirle, que, le deje ver, quienes participaron, cuando participaron, y como hicieron ese dibujito, si, esta participación en vivo, es espectacular, cada uno de nuestros estudiantes, se lo va a agradecer, mi profesor, esto es lo que ellos hacen, jugar, divertirse, pasear, hacer una gran cantidad de cosas, que en solo 5 minuticos, usted prepara aquí, y lo lleva allá, NIRPUS me deja, colocar esta actividad, dentro del proceso, de toda la clase, entonces yo puedo estar, explicando las partes de la planta, con las diapositivas, y después le cargo una página, para que él lo subraye, sin problema, todo aquí en NIRPUS, y gracias a Tini, ay si, yo creo que el mío, si le quedó bien, el del profe, fue el que no quedó bien, si, el de Tini, si quedó bien, yo soy Luis Fernando, esto es Cerebrote, y NIRPUS, NIRPUS, recuerda, NIRPUS, como funciona, gratis, aquí en Cerebrote, hasta pronto, y en Cerebrote, y en Cerebrote, y en Cerebrote, y en Cerebrote, y en Cerebrote,